Vamos a vestirnos de fiesta. Vamos a venir aquí para desempolvar estos recuerdos y crear otros nuevos. Vamos a encender estas luces y otras más brillantes. Vamos a armar, a colgar e iluminar. Aquí y acá. Vamos a hacerlo. The Home Depot. Haz más ahorrando. Vamos a darle más brillo a la Navidad. 100 luces incandescentes por solo $2.50. ¡Gracias!